Viene lo que les quería comentar, es que como el mundo está patas arriba, están recomendando que coman carne artificial. A ver, explícanos, explícanos más. Están, la tecnología está tan avanzada, desgraciadamente, que están haciendo carne sintética. Nosotros estamos en contra de lo artificial, exactamente, de lo artificial. Y no sé si ustedes estén enterados, pero seguramente en unos pocos meses, tal vez en años, eso sí no lo sé, pero yo estoy obligado a estar al tanto de todas las noticias mundiales en cuanto a la alimentación. Y hay, ya hay en unos países donde se está vendiendo carne sintética hecha en un laboratorio. O sea, carne que no es carne. No sé de qué está hecha, pero es carne sintética. Ahora, esa hace muchísimo daño, porque es sintética. No la he probado, ni tengo ganas de probarla, ni tengo necesidad de hacer pruebas a ver qué tanto daño hace. Es obvio que hace daño, porque es sintética. Hay dos ahí vertientes. Te refieres a la carne que la hacen de células de un animal, lo hacen crecer. Esa es la carne que dices, o te refieres a la que es como la de Beyond Meat, que es carne vegana. Ah, no. Y la hacen que hasta sangre y que parezca carne de un cerdo. No, no, no. Me refiero a que hacen carne y la hacen crecer, pero, pero... En el laboratorio. En el laboratorio, sí. Y por lo que estaba leyendo, obviamente no tengo tanta información, pero lo que sí sé es que es sintética y que eso va a hacer mucho daño. Sé más o menos cómo la hacen. Agarran un pedazo de células de un animal y lo reproducen y lo reproducen hasta que se hace una carne así, pero no tiene ni cerebro, ni sistema nervioso, ni... O sea, en teoría no mataron al animal, pero es totalmente sintético porque no está hecho como un animal que crece y se hace grande y muere, ¿no? Así es. Un tumor crece, un tumor crece solito. Y estaba leyendo que están produciendo algo así como un tumor para que crezca solito. Claro. Pero obviamente eso va a traer unas enfermedades terribles. Imagínate el paciente que nos acaba de decir que a alguien le quitaron la matriz, ¿no? Imagínate que a alguien le quitan la matriz con un tumor, con un mioma, y luego venden la matriz con el mioma y se lo come a alguien más. Uf. Pues eso hace mucho daño. Yo me imagino que hace mucho daño. Ustedes nomás piénsenlo. Imagínense que se come una vaca que tiene un tumor de estómago o que tiene cáncer en los pulmones o lo que quiera, ¿no? O sea, ¿está peor que comer carne echada a perder? Pues puede ser, no sé. Está muy sospechoso ahí el tema, ¿no? Bueno, o sea, hay que tenerle miedo a lo sintético. Y ya en unos países se vende carne sintética. La osteoporosis y el café leaje nos sirven mucho. ¿No es verdad que las vitaminas de farmacia son puros químicos? Pues no estoy de acuerdo con eso. Sí, sí son de mucha ayuda las vitaminas. Sí. Lalo, ¿qué es bueno para la infección de vías urinarias? Ya lo expliqué ayer, de hecho. Ya lo dije. Vamos con otras preguntas del Facebook, ¿no? Miguel Ángel, dicen que la cola de caballo no pueden consumirla los que tienen insuficiencia renal porque tienen mucho potasio. ¿Es verdad? No. Leticia, tengo la vena muy abultada, como un latido. ¿A qué se debe? Si es nada más la vena abultada, no tienen nada de malo. Hay gente que así es por naturaleza. Si tienes alta la presión arterial, has tenido trombos, várices, entonces ya habla de muy mala circulación. Vamos con unas preguntas del YouTube que hay muchísimas. Sí, adelante. Mirna Cifuentes, por favor, ¿qué recomiendan para una mujer de 59 años que recibió 6 quimioterapias por cáncer en el seno? Ahora tiene glóbulos blancos bajos. Gracias. Bueno. Aún en esos casos, el naturismo ayuda muchísimo. Aún en esos casos tan fuertes, pues tiene que cambiar su alimentación por alimentación natural, basada en plantas. Olvídese de alimentos procesados, nada, nada que venga en paquetes, nada que venga procesado, nada que venga enlatado, nada que venga congelado. A comer frutas, a comer verduras, mucho líquido. Y así poco a poco se empieza a recuperar, a llevar una vida más natural. Y dice que esa misma persona tiene problemas hormonales. Que coma unas... En la noche va a poner un vaso de agua y le va a poner tres cucharadas de semilla de linaza. Lo va a remojar toda la noche, lo va a dejar ahí reposar toda la noche. En la mañana eso lo va a licuar y se lo toma, sin colar. Y así todas las noches hay que hacer. Lupe Martínez, ¿es verdad que la grenetina sirve para los huesos? Pues de hecho sí, la verdad es que sí sirve. Claudia Ramírez, ¿el feno...? Sirve poquito, pero sí sirve. ¿El fenogreco sirve para heridas? Sí. Uf, uf, buenísimo. Estuve esperando mucho tiempo con Philagen y no está disponible en Amazon. Tiene razón ella, ¿eh? No está disponible ahorita en Amazon en Estados Unidos. Lo estará como dentro de unas... Va a tardar en Amazon como un mes más todavía. Sí, en Amazon va a tardar un poquito más porque ya está por salir. Pero de aquí a que se manda a Amazon esos días... Son lentísimos en Amazon en Estados Unidos. Llámame por teléfono, Claudia Ramírez. Te paso mi teléfono para que estemos en contacto. Te digo cuando ya esté listo, le puedas comprar aquí en la tienda de línea de Estados Unidos. Rosana. ¿Cuántos sueros preparados se pueden tomar al día? Los que necesites. Daniel Trujillo. ¿Qué recomiendan para la caída del cabello? Uy, el cafelágeno. El cafelágeno tiene colágeno francés y aparte vitaminas especiales para fortalecer cabello, piel y uñas. Simba León, desea una consulta. Me urge, por favor. Llama al consultorio. En cada video de nosotros está el teléfono del consultorio. Entonces, llámanos ahí, pides informes sobre la consulta vía telefónica y te atendemos con mucho gusto. Todo tema es interesante. Adelante con el tema de hoy. Gracias. Saludos, doctores. Qué guapos se ven. Ahí está. Ese es el mensaje. No es broma, ¿eh? Así es. Gracias. A lo mejor necesitan lentes. Sí, yo creo que sí. Le vamos a dar un teléfono de un optometrista.